No, pero este yogur sin dulce, no. ¿Qué es esta mierda? Ay, deje la diabetes, gordo. ¡WUSH! Yogur griego no, le voy a echar un tarraba de azúcar a esta puta mierda. Eso es para comerse uno luego con almidón de fruta. Ese güey puta ni haces un gordo, parce. No, no, Marek. Tiene más sabor el peneno. Confirmo. Ay, no seas tan marrano, gordo. No seas tan gringui. Se va a ser octar. Al menos D, please. Please. Sorry. Pindos, Pindos subiendo por escaleras de este. Sí, Blitz. Digo, el interruptor está este. Sí, Blitz. El del Skull. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Poniendo cargas. Ahí lo tiene. Yo lo interrogo, lo interrogo. Si está afro, lo interrogo. Interrogo, lo interrogo. ¡WUH! ¡Vamos! Pero, por favor. Ni lo veía, parce. No, por la ventana. Lo salvaste la vida, gringui. Por la ventana grande. ¿Por qué? ¿Por qué le requeterlo a este? No, es que lo maté a cuchillo sin ver. Uy, pero... Lo tengo por ventana grande y por aquí ojo la cruz. Me salgo, me salgo, gringui. Uy. Me vean que está aquí caído, güey. ¿Sí, seguro? Marica. A cero de vida, Thatcher. A cero de vida, Thatcher. A ver, no te instalas. ¡Ah, marica! A lo que nos mataste muy fuerte, papá. ¡Ah, marica! Se muestran los dos. ¡Ay, tengo el Sabes aquí! Era el último atacante. ¡No! ¿Dónde, dónde? ¡Ay! ¡Ay, marica! ¡Qué susto de mi puta, güey! Marica, Luis, para de retrochipar. Es que vijera el arqueo. Dios mío, con sus drags se me saqueó así. ¿Cómo se ha dicho yo lo hubiera matado, güey? Sí, yo sé. Todos lo sabemos. ¿No han trabado, no han trabado, ¿cierto? No, 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 no. ¡No leí, no 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 leí. Ah, yo veo, yo veo. Ah, sí, ahí sí le dio, no, oye. Le dio 0, pepazo. El hecho de que no puedan ver los menores de los años es porque son niños todavía. Pues, según internet. Nadie ya sabe que es como a los 10 años, ya están pisándolos. Yo a los 3 ya jugué con ustedes, Marica. Para, 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 para. No pueden llorar y todo eso, pero bueno. Nadie empezó a jugar con los otros sumares de los 12, ¿no? Sí, sí. Sí, uy, Marica, qué mal. Antes se creó el chino, Marica. Sí, lo dañó. No, hay que ir. Nadie vi cómo mataron a인 aquí. Como así, ¿qué pasó? Me entró con la Maru. Están ruyendo. Tienen Blitz, Maru y spanning. Pero por dónde está entrando a Maru. Ah, en el segundo piso. Por justo, por justo al otro lado que está mirando. O sea, al otra... ¡Marica! ¿Tengo que abrirse acá? ¡Mierda! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Señor! ¡Ayúdame! Tienes una ahí, Neuge. Tienes una de atrás. ¿Ah? Sí, la Diana. Dronioters. ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Marica! No se me va a hacer acá. ¿Vombi? ¡Muerto blitz! ¡Muerto el putate! ¡Uno de atrás! ¡Muerto! ¿Interrogo? ¿Interrogación? ¡Ay, Neuge! ¡Puedo dañarlo, segundo hermano! ¡Ay, su puta madre! ¡Al parido! ¡Estaba esperando! ¡Estaba esperando! ¡Te bajas por blancas! ¿Por blancas? ¡La atrás, ajá! ¡Estaba en el juego! ¡Estaba en el juego! ¡Estaba en el juego! ¡Y me quemo por dentro! ¡Y sobre tu pecho! ¡Tranquilo, yo llego! ¡Tranquilo, yo llego! ¡Ush! 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 No, tú ya quédate aquí, gringue, que ya hay dos. Y ya te demostras en el objetivo. ¡Tú cubre el piso abajo! ¡Cubre el primer piso! ¡Yo cubre el segundo piso! ¡Y así! ¿Quién es Orik? ¿Quién es Orik? ¿Quién es Orik? ¿Quién es Orik? ¿Está entrando y echando algo por torre? No creo. Entramos acá. ¿Dónde es por aquí? Por dentro. Por principal, uno. Cerdy, Cerquitati hay uno. El propio vértice. Eh, arriba te está droneando la llana, eh. Félix. Acá va a bajar. ¿Acá va a bajar el tron? Sí, sí, abajo. Está arriba. Hay dos en el túnel. Empinó una lluna en el piso. ¿Se ha metido eso? ¿De putas? Sí, pero creo que ya lo ríe. Tiene una escalera, eh. ¿Cuál escalera? ¿En esas? En las azules. Las de atrás. Vale. Vale, 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 vale. Vale, Hatch. Muerto de uno. ¿Dónde, dónde? Eh, Gringo, mírame, mírame en nevera, porfa. Mírame en nevera. ¿Esto es tú en nevera? Ya, dicen, me dijeron como una perra, gente. No veo nada. ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Uy, no! Ay, dejaron en el piso. Se me mató. El otro. Los ayuno muy tocados. No sé, maricas, se quemé, meo. Me pregunté a los nergues. Marica, no, se me un culo. La droneo, la droneo, la droneo. ¿Tiraneo? Dale, te tengo yo el cruce. Cerdo, cerdo. Debe la cámara para ver si viene alguien por ahí. Te tengo yo el cruce. Cerdo está cubriendo en nevera. Yo tranqui. ¿Se tiró? ¿Escuchó alguien dentro de nevera? Los compañeros, los compañeros. Me reventó. Ush, me disparó. Será el que estaba tocadísimo. Los otros, quién sabe. Uno está en el piso. Uno está en el piso. Un piso. No hay. No hay que para ahí hay uno, no oye. Lo acaban de reg... Agente aliado en pie. Ay, marica. Mirale, malparío, mouse. Esa llena ha pegado muy rico. ¿Eh? 9-1, marica. Vamos a ir. Ah, mira que hay uno. ¡Recargando! Están arriba, ¿sí? Sí están. Sí. Estalló el fuego y me quedó dentro. Ahí lo ha probado. Principal. Miren, en el. Principal como para... Miren. Uy, tiene muté. Tiene muté, eh. Me lo puedo quitar. Acá, yo voy. Acá, yo voy. Tenés tres a la derecha. Otro más, otro más. Es buena, cerdo. Es buena, darky. Ven aquí, ven aquí. Bomba localizada. Plante. Está detectando un escáner. Ahí también. Ahí está, ahí está. El T-DAX funciona. Protéjalo a toda costa. ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Pinche madre! Por la puerta, por la puerta. Por donde ustedes entran. Ahí están, oye. Uy, muy buena, muy buena. Tranquís. Qué putas. Viene por la escuela. ¿Por la escuela? ¿La tuya? ¡Uff! ¡Buenar, arqueño! Marica, no encontró esa mierda del arma. Yo, marica, no sé qué me está detectando. El T-DAX estaba que pitaba y pitaba y te juro que la estaba usando. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y despedirla. Creo que hay uno por primer piso y es el orix. ¿Vamos con el Spawn Kill? Tengo con los Spawn Kills. Marica. No creo que están cortes. ¡Uff! ¡Vamos! Easy. Y ese era, ese era el de las... El del... El del... El del... El del... ¡Vamos! 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 Tampoco nos confió. Me miró al final del pasillo. Final del pasillo no hay. Podemos salir acá, pero este te oro. Tengo un segundo piso. Abierto. Agro hatch. Estoy derronado. Muchas gracias. ¿Tienes una mira acá? ¿Fascas o algo? Tienes... No. Tienes aquí una mira. Tienes aquí una mira. Tienes a... Esa mía queda en Pinterest. Es un Capcan acá. ¿Por arriba? Uno en... Uno en nevera. Estoy moliendo. No. No puede bajar por ahí. Esa mira está jodida. Esta mierda. Va que ya está por detrás. ¿Y esa mira está una chida de... Salió de nevera, salió de las escaleras de nevera hacia el este que me cuelga Ah no, hacia el OE, hacia el OE, salió Tiene el SEDAX, eh, tiene el SEDAX Ay marica, se está complicando Mata a la nevera, tiene el SEDAX Me quedo con los Capcans, ¿no? Ay marica, que ahí se me mata ¿Esta vez me la bajó ya mi? Uff, buenísima la OE ¿Cuál es la que tengo? Ahí tienes Capcans en esa puerta de si hay que... Están en huequito y... ¡Que Capcans! ¡Que el Capcans! Tienes cómeras celíes S4 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 Está aquí detrás de esta mierda De lo que pinié Y el otro está por ahí cerquita ¿Dónde? Ahí está al frente tuyo Ah Primero le apunté a las patas Bueno, bueno, no pasa nada Oye, pero Les puse camarita y no dieron Pero si estaba Diciéndote yo Pinguelos, pinguelos porque se ponen a ellos Ah Nosotros no los pingueamos para que No subieran las camaritas Para encontrar una bomba Fallen a esa posición y desactivenla Qué molodo, güey No preparado Es que me amas, gringo Yo no voy Venga, marica La perdimos ahorita Voy confiando De haber matado a Sekiro Si, yo no estoy confiando Vamos, Drone Drone funcionando Recargando Marica, MSX Marica ¡ team Debo marica abajo Marica abajo Marica abajo Vamos a tener cuidado que no nos bote ese 4 desde abajo Vino aquí, vino aquí Un zamping, Teres No lo veo Estoy mirando ahí Se lo va a marcar Está aquí, está aquí Está aquí Ahí está detrás de la cámara No tienen rotación para saber Si me curen puedo plantar Puedes entrar Voy a botar fuego allá Voy a plantar muchachos Están detectando todo el tiempo Buenísima Arky Buenísima Arky Buenísima Arky Buenísima Arky Tensión Arky No era dura de ser sino My Battery Está el malparido ahí de... De... De ese que lanzagas Diga Tienen lesión y tienen una L.E.B. ¿Y el continuo allá? Acá está limpio Acá está limpio Tu bunker está limpio Tienes un lesión en esta puerta Y tienes una L.E.B. Aquí está en el pink Hay un hueón que está piqueando aquí Se acaba de ir Hay un lesión en el puerto acá Ya lo vi, ya lo vi Aquí está en el L.E.B. Aquí está en el L.E.B. ¡Darky! ¡Monstruo! Te sigo Te sigo Ahí arriba Me quedo aquí abajo en el L.E.B. Me quedo aquí abajo en el L.E.B. Último miembro de los enemigos Vivo Buenas Me ha detectado un escáner Entró a plantar Darky Cúbreme, cúbreme Está hacia el sur Está hacia el sur El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa ¿Qué? ¡Vamos! ¡Mísima! ¡Por favor! ¡Mísima! ¡Por favor! ¡Mira esa mierda! ¡Ay no! ¡Qué pecado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se gana! ¡Se gana esa vuelta! ¡Estos cuidadacones! ¡Cápten! ¡Los atacantes tienen que encontrar! ¡Ojo! ¡Los enemigos! ¡No lo maten! ¡Ay no lo maten! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo cubro el túnel! ¡A ti! ¡Listo! ¡C4! ¡Listo! ¡C4! ¡Listo! ¡Mi otro yo! ¡Están entreniendo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ahí sí! ¡Están lejos! ¡Están lejos! ¡Están lejos! ¡Están lejos! ¡Listo! ¡Le diría yo! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Ay no! ¿Sos cierto? ¡Darky! ¡Si! ¡Aca no río! ¡Tú solo ten mi información! ¡Eh! ¡Sabe! 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 Cierra, cierra, cierra No estoy bien estoy ¿Van a cerrarme? Sí, 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 sí M, M ¿Seguran? Sí, Nauji abrió la puerta Vamos Nauji El mal que lo mató, si no lo hubiera apunta Uy, no lo alcancé a las 12 kills ese piro ¿Esa será que van a pedir disculpas? Venga a ver ah no me hagas la 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 ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso?